Fiesta, fiesta Bueno, bueno, yo soy José Gamer Y hoy vengo con un gran video Gameplay para mi canal Crack Yo sé de que estamos en vacaciones Y por eso ahora traigo este gran video Que a ti te va a encantar Por eso quiero que dejes tu like Y quiero que lo compartas con tus amigos Para que se den cuenta de que yo voy a la playa en Free Fire Voy con mis amigos los youtubers Ellos son unas personas Que tengo agregadas en un grupo prácticamente Ellos me han ayudado a hacer este video Por eso quiero que vayas a visitar Tus canales y le des tu apoyo Aquí abajo en la descripción están los canales De los youtubers que me ayudaron A hacer este gran video La pasé super bien Crack Fui a la playa en Free Fire Fueron las mejores vacaciones acá en el juego Crack Y dime tú en los comentarios ¿A qué playa o a qué lugar fuiste a vacacionar Crack? Quiero saber eso Estaré respondiendo todos los comentarios Igual, como te vuelvo a repetir Abajo en la descripción están los canales De los youtubers que me ayudaron a hacer este gran video Ve y apóyalo Así de que te dejo con el video Crack Disfrútalo, deja tu like y compártelo Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' jurarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres Bukabu Y me gusta Lento y contento Cara Al viento Lento y contento ¿Sabes lo que significa D-K? ¿Doki Kong? Drift King, el rey ¿Drift? Sí ¿A qué te refieres con Drift? Ahora sí viene lo chido Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Plasticándole a la gente, como me conoció Cuando niño por COVID me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo ¿Vieron? ¿No vieron? ¿No matará un sacán? ¿Noatte? ¿No? 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 Gracias por ver el video.